El gobierno de Uruguay aclaró que fue un malentendido el conflicto con Brasil tras declaraciones del canciller Rodolfo Ninovoa, quien señaló que el país carioca intentaba comprar el voto de su nación para evitar el traspaso de la presidencia rotativa del Mercosur a Venezuela. Mediante un comunicado, la Cancillería Uruguaya indicó que ocurrió una confusión con la propuesta de Brasil para efectuar actividades conjuntas de promoción comercial entre ambos países en terceros mercados. Indicó que la misma no guarda ninguna relación con la transferencia del mandato temporal del bloque regional.